La democracia, la soberanía, la institucionalidad en favor de los ciudadanos, la toma de decisiones y la libertad que hoy gozan los costarricenses, no fue una tarea fácil, no fue un regalo. Fue producto de personas visionarias, estadistas, solidarias, sacrificadas por el bien común. Fue producto de los primeros pasos de los poderes del Estado, del poder legislativo. No se llamaba Asamblea Legislativa, es el poder legislativo que adquirió la forma de Cámara de Representantes, que fue el término más genérico en ese periodo, o Congreso Constitucional como también se llamó. Historia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica